Solito Luis, con el amor para que Dios, Dios lo bendiga, Solita Luis. Gloria a Dios. Que el Señor me lo bendiga a mis amados hermanos en esta preciosa mañana. Gracias a nuestra hermana Raquelita Gaibor, gloria a Dios. Gracias por tener esta preciosa invitación y a mis amados pastores también, Pastor Galo Vera Andrade y su amada esposa Leticia Luis de Vera. Y a todos mis amados hermanos presentes en esta mañana. Ya estamos ya a pocos minutos de que comience a rayar el alba nuevamente, ¿verdad hermanos? Y contentos de estar ganando esta preciosa bendición. No me lo esperaba, esta invitación, esta cita en la agenda fue algo inesperado, no tenía planificado, pero Dios es bueno, Dios es santo. Con mis amados hermanos de Quevedo y con mis pastores, pensábamos encontrarnos el 26, pero por la gracia y la misericordia de Dios, nos hizo encontrar aquí en este lugar. Santo es su bello nombre. Solista Luis, con amor para Cristo, para los que no me conocen. Aquí los hermanos de Quinsaloma, ¿dónde están los hermanos? Gloria a Dios. No, se han habido, se han habido todavía. Yo pensé que estaba solo la hermana Raquelita. No, se han habido, gloria a Dios. Aquí están los hermanos de Quinsaloma. A ver los hermanos de Quevedo. Gloria a Dios, aleluya. Los hermanos del Empalme. Gloria a Dios, aleluya. A los hermanos del Empalme vamos a dar un premio ahorita mañana. Los hermanos del Paraíso. Los hermanos del Paraíso. Los hermanos del Paraíso. Gloria, Paraíso, ¿dónde el Paraíso? Ah, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo no conozco mucho por aquí, pero gracias al Señor. Bueno, mis amados hermanos, en esta mañana. Lo único que, como todos los días, nos queda pues darle la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Dios Todopoderoso. Aún en los momentos más difíciles, qué maravilloso es acercarse a nuestro Dios Todopoderoso. Sabiendo que solo en Él tenemos pues la cobertura, tenemos el amor, la gracia, la misericordia y el favor de Dios. Mis amados hermanos. Entonces, en esta mañana vamos a cantar unas preciosas alabanzas. Seguir alabando al Señor, porque si seguimos sentados nos vamos a dormir. Amén hermanos. Entonces vamos a gozarnos delante de la presencia del Señor, para que usted nos gozemos dándole gracias al Señor. Porque Dios nos bendice de una u otra manera y muchas de las veces Dios nos sorprende, mi amados hermanos. Realmente esto para mí fue algo fuera de agenda y gracias a Dios, pero Dios es bueno. Nos hemos gozado de una manera muy especial, aunque muchos se han ido, pero nos hemos gozado. Y vamos a seguir gozándonos, mi amado hermano. Dele una ofrenda de aplauso al Señor. Amén. 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 Por eso, por eso me queda decirle en esta mañana, confiando en mi Dios todopoderoso, decirle La sangre de Cristo tiene poder para liberar el mal que hay en mi sangre La sangre de Cristo tiene poder para liberar el mal que hay en mi sangre ¿Cuántos lo creen mis amados hermanos? Que la sangre de Cristo tiene poder hermanos Denle una ofrenda de aplauso al Señor, aleluya Y vamos a gozarnos de esa manera, aleluya, gloria a Dios ¿Ya su nombre? Gloria a Dios Santo es el que vive, aleluya, gloria a Dios Póngase de pie mi amado hermano Abre esas palmas, aleluya Y que viva la cumpleañera ¿Dónde está la cumpleañera? Mi querida hermana Raquelita Está cumpliendo sus preciosos 70 años de vida Dándole la gloria y la honra al Señor, aleluya Por eso nos gozamos en esta mañana, aleluya Y esto dice aleluya ¡Gracias! 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 La sangre de Cristo Tiene poder para liberar el mal que hay en mi ser La sangre de mi buen Jesús ¡Gracias! La sangre de mi buen Jesús ¡Gracias! 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 Sin la cruz, lo suficiente si lo tenés La sangre de mi buen Jesús, poderosa sangre es para mí La sangre de mi buen Jesús, poderosa sangre es para mí Que derramó allí en la cruz, lo suficiente ha sido para mí Lo suficiente ha sido para mí Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Aleluya. Gracias. 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 Aleluya. Aleluya. El sucio du fine de mis seres. Espíritu Santo, dígaselo Más solución, pide miseré Espíritu Santo, lléname A ver con las manos arriba, aleluya Más solución, pide miseré Más solución, pide miseré Espíritu Santo, lléname Más solución, pide miseré Espíritu Santo, lléname Lléname, lléname, lléname Tócame, tócame, tócame Lléname, lléname, lléname Tócame, tócame, tócame Bautízame, bautízame, bautízame Espíritu Santo, bautízame Tócame, tócame, tócame Espíritu Santo A ver ese pueblo maravilloso, aleluya Lléname, lléname, lléname Espíritu Santo, lléname Lléname, lléname, lléname Espíritu Santo, lléname Tócame, tócame, tócame Espíritu Santo, lléname Lléname, lléname, lléname Espíritu Santo, lléname, aleluya Con la cual vas arriba, aleluya Esto dice Lléname, lléname, lléname Espíritu Santo, tócame Lléname, lléname, lléname Espíritu Santo, tócame, aleluya Lléname, lléname, lléname Espíritu Santo, tócame Lléname, lléname, lléname Espíritu Santo, tócame, aleluya Y esto dice, aleluya Que vive Que es su nombre A ver, esa palma es arriba, aleluya Con los brazos levantados Y le decimos en esta mañana Espíritu Santo Espíritu de Dios A ver, no los escucho Espíritu de Dios Llena mi Llena mi Llena mi Espíritu de Dios Llena mi 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 ¡Suscríbete! 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 Dejalo que te toque Dejalo que te lleve Tocando, tocando, tocando Llamando, 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 llamando Qué lindo se ve al pueblo de Dios Maravilloso se ve al pueblo de Dios Qué lindo se ve a los hijos de Dios Qué lindo se ve a las hijas de Dios Alabando, alabando, alabando al rey Alabando, alabando, alabando a Dios Alabando, alabando al rey Alabando, alabando, alabando a Dios Qué lindo se ve a los pastores cantar Qué lindo se ve al pueblo de Dios ¡Qué lindo se ve al pueblo de Dios! ¡Aleluya! ¡Qué lindo se ve al pueblo de Dios! ¡Maravilloso se ve al pueblo de Dios! ¡Y dale la libertad al Espíritu de Dios! ¡Dale la libertad! ¡Dale la libertad al Espíritu de Dios! ¡Dale la libertad al Espíritu de Dios! Yo sí soy, me te costé, de la cabeza hasta los pies Yo sí soy, me te costé, de la cabeza hasta los pies ¡Ventecosté, me te costé, me te costé, me te costé, me te costé, me te costé ¡Qué lindo se ve al pueblo de Dios! ¡Qué lindo se ve! ¡Aleluya! ¡Qué lindo se ve a los hijos de Dios! ¡Qué lindo se ve al pueblo de Dios! ¡Qué lindo se ve a los hijos de Dios! ¡Qué lindo se ve al pueblo de Dios! Yo no vino a mirar a nadie, solo vino a alabar a Dios Yo no vino a mirar a nadie, solo vino a alabar a Dios Alábale tú también, adórale tú también Alábale tú también, adórale tú también Y verán la gloria de Dios, verán la gloria de Dios ¡Aleluya! Verán la gloria de Dios Verán la gloria de Dios, si tú me lo vas también Verán la gloria de Dios, si tú me lo vas también Verán la gloria de Dios Que en mi mundo se ve al pueblo de Dios Maravilloso se ve al pueblo de Dios Batiendo la palma fuerte, batiendo la palma fuerte Batiendo la palma fuerte, batiendo la palma fuerte Más fuerte, más fuerte para el Rey que vive Más fuerte, más fuerte para el Rey que vive ¡Aleluya! Ya no los escucho hermanos Ya se cansaron hermanos ¿Quién vive hermanos? Ya no es esta bendición, ¡Aleluya! En esta mañana, ¡Aleluya! Gózate la presencia del Señor Dale la libertad, ¡Aleluya! Porque tú te viniste a gozar en esta vigilia A ver ese pueblo maravilloso, ¡Aleluya! Gózate, ¡Aleluya hermanos! ¡Santo es el que vive! Desde que lo conocí, yo le alabo a mi Señor Desde que lo conocí, yo le alabo a mi Señor Porque ahora soy feliz, con Jesús mi Salvador Porque ahora soy feliz, con Jesús mi Salvador Desde que lo conocí, yo le alabo a mi Señor Desde que lo conocí, yo le alabo a mi Señor Desde que lo conocí, yo le alabo a mi Señor Desde que lo conocí, yo le alabo a mi Señor ¡Aleluya! Desde que lo conocí, yo le alabo a mi Señor Desde que lo conocí, yo le alabo a mi Señor Desde que lo conocí, yo le alabo a mi Señor Porque ahora soy feliz, con Jesús mi Salvador Porque ahora soy feliz, con Jesús mi Salvador Desde que lo conocí Desde que lo conocí Desde que lo conocí Desde que lo conocí, yo le alabo a mi Señor Desde que lo conocí, yo le alabo a mi Señor Desde que lo conocí, yo le alabo a mi Señor Desde que lo conocí, yo le alabo a mi Señor Aleluya En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Déjalo que se mueva Déjalo que se toque Déjalo que se mueva dentro de mi corazón Déjalo que te toque Déjalo que te llame Déjalo que te botice Déjalo que te sature Déjalo que se mueva Déjalo que te toque Déjalo que se mueva Déjalo que te toque Tocando, 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 tocando Llenando, llenando, llenando Aleluya Bienvenido eres Espíritu Santo Bienvenido eres Espíritu Santo Tercera persona de la Trinidad Tercera persona de la Trinidad Bienvenido, bienvenido Bienvenido, bienvenido Bienvenido, bienvenido Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido, bienvenido Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido, bienvenido Bienvenido, bienvenido Bienvenido, bienvenido Tercera persona de la Trinidad 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 Que maravilloso es alabar y glorificar el santo nombre del Señor Cuando más nosotros disponemos Cuando nosotros disponemos nuestro corazón y nos gozamos de una manera muy especial Delante de la presencia del Señor Es que realmente aquí en este lugar Nosotros no hemos venido por gusto Nosotros venimos a alabar y glorificar el santo nombre de nuestro Dios Y cuando usted lo hace con todo su corazón Usted siente ese gozo hermano querido Amén hermanos Gloria a Dios Amén hermanos ¿Cuántos estamos alegres? ¿Cuántos están cansados? Gloria a Dios, aleluya También estamos cansados Porque nuestro cuerpo siempre se cansa Pero nuestro espíritu está disponible a amanecer Hasta las 6 de la mañana alabando y glorificando Pero solamente hasta las 5, no se preocupen Aprovechemos antes que se vaya la luz mis amados hermanos Porque se puede ir la luz Gloria a Dios Y pónganse de pie Si pueden pónganse de pie hermanos Gloria a Dios Vamos con las palmas arriba Vamos a alabar al Señor en esta mañana A ver ese precioso pueblo del Señor Aleluya Esta alabanza es muy conocida Yo ahora no voy a cantar Cantan ustedes Amén hermanos A ver los hermanos de Quevedo Los hermanos del Palacio del Rey Los hermanos de Quinsaloma ¿Dónde están? Gloria a Dios, aleluya Y esto dice aleluya Prepárate mi amigo Que Cristo viene pronto Aleluya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Prepárate mi amigo Prepárate mi amigo Prepárate mi amigo Que Jesús vendrá A esta tierra Y nos llevará Prepárate mi amigo Que Jesús vendrá A esta tierra Y nos llevará Cuando le alabo Lo siento en el alma Mi corazón Cuando le alabo A mi Jesús Lo siento en el alma Y en mi corazón Yo siento en mi corazón ¡Qué lindo es mi Cristo! ¡Qué lindo es mi Rey! ¡Él ya muy pronto nos viene a llevar! ¡Qué lindo es mi Cristo! ¡Él ya muy pronto nos viene a llevar! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué lindo es mi Cristo! ¡Qué lindo es mi Rey! ¡Aleluya! 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 Prepárate mi amigo Que Jesús vendrá a esta tierra y nos llevará Prepárate mi amigo ¡Aleluya! Que Jesús vendrá a esta tierra y nos llevará ¡Cuándo le alabo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cuándo le alabo! ¡Cuándo le alabo! ¡Qué lindo es mi Cristo! ¡Qué lindo es mi Cristo! ¡Qué lindo es mi Rey! ¡Él ya muy pronto nos viene a llevar! ¡Qué lindo es mi Cristo! ¡Qué lindo es mi Rey! ¡Qué lindo es mi Rey! ¡Qué lindo es mi Rey! ¡Él ya muy pronto nos viene a llevar! ¡Cuándo le alabo! ¡Aleluya! Lo siento en mi alma Cuando le alabo dígaselo Que lindo es mi Cristo, que lindo es mi Rey Él ya muestró, nos viene a llevar Que lindo es mi Cristo, que lindo es mi Rey Él ya muestró, nos viene a llevar Que lindo es mi Cristo, que lindo es mi Rey Él ya muestró, nos viene a llevar Prepárate mi amigo, que Jesús vendrá A esta tierra y nos llevará Prepárate mi amigo, que Jesús vendrá A esta tierra y nos llevará Cuando le alabo dígaselo Lo siento en mi alma, aleluya Cuando le alabo Que lindo es mi Cristo, que lindo es mi Rey Él ya muestró, nos viene a llevar Que lindo es mi Cristo, que lindo es mi Rey Él ya muestró, nos viene a llevar Que lindo es mi Cristo, que lindo es mi Rey Él ya muestró, nos viene a llevar Que lindo es mi Cristo, que lindo es mi Rey Él ya muestró, nos viene a llevar Que lindo es mi Cristo, que lindo es mi Rey Él ya muy pronto nos viene a llevar, aleluya, gloria a Dios ¿Cuántos lo creen que estamos esperando su venida, su gloriosa venida? Aleluya Cuando venía de mi casa, me despedí con un beso de mi amada esposa Le digo, mi amor, le voy a una vigilia Dice, le digo, mi amor, si Dios permite, le digo mañana Y si Cristo ha venido, yo ya de ahí nomás me voy largo Y me dice, no sé que me vas a dejar, pero si ya viene Cristo, ya disculpa Ya me voy de aquí nomás, amén hermanos Y todos los que estamos vigilando, vamos hermanos Por eso el pastor anda bien asegurado, se van juntos Amén, cargue la suya también, no la deje en la casa Gloria a Dios Siempre mi amada esposa, preciosa, conversando, analizando las cosas Y siempre, siempre, gracias a Dios Tengo una muy buena relación con mi amada esposa La gloria y la honra de mi Señor Una señora que cuando la conocí De la madre, que era una señora Que se había entregado con alma y vida a la churronita A la churronita A mi esposa de la preciosa A la churroncita Mi esposa de la preciosa La virgen de... O los churritos que vende alirio La virgen de... La virgen de cine, correcto Usted como que ha sido de eso, vea Porque no se la sabe Y yo me acordaba La mamá era así, era bien devota de eso Y fue un poquito difícil convencerle a mi esposa Pero bueno, al final uno no es el que convence Amado pastor, verdad Es la gracia y la misericordia y el poder del Espíritu Santo Un día nos alcanzó juntos El mismo día que yo me entregué, gracias al Señor O sea, yo pasé solito a recibir a Cristo ¿Ya? Y cuando yo estaba así, ¿no? Así, listo para que me hagan la oración y recibir a Cristo Cuando yo siento que una mano cruza por aquí Cruza una mano por aquí Tanta fue la curiosidad que yo estaba concentrado Y era mi esposa que estaba a mi lado Gloria a Dios, aleluya Y esa noche recibimos a Cristo El 25 de septiembre del 2005 Gracias al Señor con luchas y pruebas Tenemos algunos años en los caminos del Señor Que no ha sido fácil, pero tampoco imposible Gracias al Señor Y estamos ahí dándole guerra al enemigo Porque esto no es fácil, amados hermanos Esto es difícil Imagínense todos los que estamos aquí No es que somos ociosos Somos ocupados Pero nosotros venimos Sacamos un tiempo especial Para nuestro Dios Todopoderoso Y estamos aquí Y mañana tenemos nuestras responsabilidades Amén, hermanos Todos nuestros pastores Todos nosotros Mañana tenemos muchas responsabilidades Pero vamos nosotros con la mente fresca Nos hemos ganado una bendición Vamos a solucionar muchas cosas Pero ya de una manera diferente Amén, aleluya Gloria a Dios Entonces vamos, no sé si hay espacio Vamos a ir cantando el caracolito Gloria a Dios Vamos a cantar No, no podemos ir sin el caracolito No, ahorita no se va la luz Ahorita no se va Aleluya Gloria a Dios Vamos a cantar esa preciosa alabanza Vamos a alabar a Dios Y entramos al caracolito Ya Vamos a cantar toda Tenemos tiempo Tenemos tiempo Gloria a Dios Vamos a alabar al Señor Esta mañana muy maravillosa Dándole la gloria y la honra A nuestro Dios Todo por nosotros ¿Estamos con fuerza para cantar? Gloria a Dios, hermanos Vamos a cantar Pónganse de pie Santo Aleluya Que vive ¡Hola, Dios mío! Así es muy picacho Jいて en la gloria y la honra ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a alabar a Dios, en espíritu y en verdad Vamos a glorificar hoy en tu santo nombre Vamos a alabar a Dios, en espíritu y en verdad Vamos a glorificar hoy en tu santo nombre ¿Por qué? Porque tú eres mi gloseñor 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 Digno de alabarte Porque tú eres mi gloseñor Digno de adorarte Porque tú eres mi gloseñor Digno de alabarte Porque tú eres mi gloseñor Digno de adorarte 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 Digno de adorarte, aleluya ¡Oh no es tan alegre! Alegre me siento hoy, poderte glorificar Alegre me siento hoy, poderte glorificar Porque tú eres digno Señor Porque tú eres digno Señor Porque tú eres digno Señor, digno de adorarte Porque tú eres digno Señor, digno de adorarte Tú eres digno de alabarte, digno de adorarte Aleluya, alegre me siento hoy, poderte glorificar Aleluya, alegre me siento hoy, poderte glorificar Porque tú eres digno Señor, digno de alabarte Porque tú eres digno Señor, digno de adorarte Porque tú eres digno Señor, digno de alabarte Porque tú eres digno Señor, digno de adorarte Aleluya, alegre me siento hoy, poderte glorificar Vamos a alabar a Dios, en espíritu y en verdad Vamos a glorificar, hoy en tu santo nombre Vamos a alabar a Dios, en espíritu y en verdad Vamos a glorificar, hoy en tu santo nombre ¿Por qué? Porque tú eres digno Señor Porque tú eres digno Señor Porque tú eres digno Señor, no los escucho Porque tú eres digno Señor ahora Tú eres digno de alabarte, digno de adorarte Tú eres digno de alabarte, digno de adorarte Aleluya, alegre me siento hoy, poderte glorificar Aleluya, alegre me siento hoy, poderte glorificar Porque tú eres digno Señor, digno de alabarte Porque tú eres digno Señor, digno de adorarte Porque tú eres digno Señor, digno de adorarte Porque tú eres digno Señor, digno de adorarte Aleluya, alegre me siento hoy, poderte glorificar Aleluya, alegre me siento hoy, poderte glorificar Aleluya, alegre me siento hoy, poderte glorificar Porque tú eres digno Señor, digno de adorarte Porque tú eres digno Señor, digno de adorarte Porque tú eres digno Señor, digno de alabarte Porque tú eres digno Señor, digno de adorarte Porque tú eres digno Señor, digno de adorarte Aleluya, alegre me siento hoy, poderte glorificar ¡Santo! ¡Cóntate! ¡Aleluya! ¿Cuántos están alegres? Alegre me siento hoy, poder te glorificar Alegre me siento hoy, poder te glorificar Porque tú eres digno señor, digno de amor a ti Porque tú eres digno señor, digno de adorarte Porque tú eres digno señor, digno de amabarte Porque tú eres digno señor, digno de adorarte ¡Aleluya! ¡Cierto vive! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Todos van a cantar! ¡Este es el caracolito! ¡Aleluya! ¡Canto! ¡Aleluya! 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 ¡ Prepárate mi hermano, que Jesús vendrá en nubes de gloria y nos llevará Prepárate mi hermano, que Jesús vendrá en nubes de gloria y nos llevará Cristo viene ya, por segunda vez, y nos llevará a la nueva Jerusalén Cristo viene ya, por segunda vez, y nos llevará a la nueva Jerusalén Prepárate mi amigo, que Jesús vendrá, si no te preparas, a ti te quedará Prepárate mi hermano, que Jesús vendrá en nubes de gloria y nos llevará ¡Aleluya! Cristo prometió, darnos vida eterna, para todo aquel que pueda creer en Él Cristo prometió, darnos vida eterna, para todo aquel que pueda creer en Él Prepárate mi amigo, que Jesús vendrá, si no te preparas, a ti te quedará Prepárate mi hermano, que Jesús vendrá en nubes de gloria y nos llevará ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuidado mi amado hermano, no te descuides de la oración, ¡Aleluya! Solista Luis, con amor para Cristo, esto dice ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Ese es el dulce bonito! ¡Vamos! ¡Aleluya! Caminando junto a la arena, me encontré un caracolito, cuando lo quise agarrar, era puro pescaroncito Así es el cristiano hermano, cuando lo quise agarrar, era puro pescaroncito Así es el cristiano hermano, cuando deja la oración, de seco poco a poquito, queda puro pescaron Así es el cristiano hermano, cuando deja la oración, de seco poco a poquito, queda puro pescaron Caminando junto a la arena, me encontré un caracolito, cuando lo quise agarrar, era puro pescaroncito Cuando lo quise agarrar, era puro pescaroncito, caminando junto a la arena, me encontré un caracolito, cuando lo quise agarrar, era puro pescaroncito Así es el cristiano hermano, cuando deja la oración, de seco poco a poquito, queda puro pescaron Así es el cristiano hermano, cuando deja la oración, de seco poco a poquito, queda puro pescaron Aleluya! Así es el cristiano hermano, cuando deja la oración, de seco poco a poquito, queda puro pescaron Así es el cristiano hermano, cuando deja la oración, de seco poco a poquito, queda puro pescaron Así es el cristiano hermano, cuando deja la oración, de seco poco a poquito, queda puro pescaron Así es el cristiano hermano, cuando deja la oración, de seco poco a poquito, queda puro pescaron Así es el cristiano hermano, cuando deja la oración, de seco poco a poquito, queda puro pescaron Así es el cristiano hermano, cuando deja la oración, de seco poco a poquito, queda puro pescaron Aleluya! Mis amados hermanos, en esta mañana tan maravillosa, contentos de alabar y glorificar en su santo y bello nombre Y también pues siendo partícipe de este prestigioso cumpleaños de nuestra querida hermana Raquelita, Raquelita Gaybor, que nos ha invitado en esta mañana maravillosa Y como no darle la gloria y la honra a nuestro Dios Todopoderoso Y también agradecerle pues a nuestra amada hermana Alábele, si siente alabarlo, alábele hermano, alábele Alábele, hágalo de todo su corazón Y también a los pastores por darnos la oportunidad Y que el Señor me lo bendiga de una manera muy especial Y si Cristo aún no ha venido todavía, nos veremos en otra oportunidad Que el Señor me lo bendiga y hasta pronto mis amados hermanos Gloria al Señor Así es el cristiano hermano, cuando deja la oración, de seco poco a poquito, queda puro pescaron Así es el cristiano hermano, cuando deja la oración, de seco poco a poquito, queda puro pescaron Aleluya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!